Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Te recomiendo un libro esta vez el capítulo número 17 con la historia interminable de Michael Ende intro y comenzamos así es amigos capítulo 17 la historia interminable o en realidad es la never ending story que se puede traducir como la historia interminable el libro se tradujo como la historia interminable y la película se tradujo como la historia sin fin pero en el fondo es lo mismo es una precisión en la traducción solamente bueno, este libro fue escrito por Michael Ende autor alemán se publicó en 1979 bueno, y en el idioma español está está traído por Alfaguara es un libro de dependiendo la edición son unas 400 páginas aproximadamente en español se publicó en 1983 con lo que es relativamente nuevo el libro tiene unos 40 años no es mucho y bueno ¿de qué trata este libro? este libro trata de un chico que es Bastián que tiene problemas sociales se podrían decir bueno, un niño bastante pequeño de edad escolar por supuesto unos 10 años debe tener Bastián no recuerdo exactamente parece que tiene problemas sociales no le gusta estar mucho con los amigos no le gusta mucho el colegio no se dan muchos detalles entonces Bastián se refugia en los libros entonces Bastián va a a una librería y encuentra un libro que le llama mucho la atención que es la historia interminable lógicamente y lo empieza se lo roba o lo lo pide prestado en el fondo pero lo saca sin permiso o sea en el fondo ahí hay que calificar la intención tiene 10 años me imagino que es sacarlo sin permiso no es robarlo lógicamente empieza a leer el libro en su casa y se mete en el libro como mágicamente ocurre en el fondo y llega a el reino o el universo o el mundo de fantasía fantasía es todo este lugar donde se desenvuelve la historia ¿qué pasa en fantasía? fantasía está amenazada por nada nada se está comiendo el reino de fantasía es decir lo está borrando como una nube que lo abarca y desaparece entonces lo borra que es como el mal en el fondo lo desaparece y Bastián se encuentra justamente con los personajes del libro que terminan haciendo un viaje para salvar el reino de fantasía de la nada esto lo tienes que hacer con el ir a ver una persona muy lejos ¿cierto? que puede nombrar una nueva emperatriz del reino de nada y con eso o sea del reino de fantasía y con eso nada se elimina en el fondo y el reino de fantasía sobrevive esto es al final del libro en la torre marfil tiene que ir hasta la torre de marfil todos estos personajes muy lejos de donde parten a buscar una persona para que pueda nombrar una nueva emperatriz y así salvar el reino de fantasía ¿cómo sigue? bueno hay muchos personajes fantásticos gigantes de piedra dragones leones de colores hay de todo un poquito y bueno bastante interesante el desarrollo del libro y bueno Bastián conoce a Atrello Atrello es como él es como él el personaje importante del libro en el fondo es el que va a lograr hacer lasaña en el fondo es como el protagónico por así decirlo el héroe y bueno la historia avanza no quiero darles detalles pero pero eso avanza y y finalmente llegan a a la torre marfil y salvan el reino de fantasía lógicamente bueno hasta el libro fue muy muy interesante en su momento y fue adaptado al cine fue adaptado al cine lógicamente todos conocen la película la historia sin fin que fue una triología de película y y bueno la gracia era que el final del libro el libro no termina en el fondo es como tú tienes que hacer tu propia historia o algo así y el fue adaptado al cine y anduvo bastante bien como es fantástico es un libro un poco más juvenil parecido a Harry Potter porque no una literatura fantástica adulta es una literatura fantástica juvenil así que eso lo invito a leer la historia sin fin la historia interminable de Michael Ende lo van a encontrar está editado por la gran editorial Alfaguara que está presencia en todos los países de habla hispana no van a tener problemas en encontrarlo lógicamente el libro fue escrito hace muy poco por lo que tiene copyright por parte de Alfaguara así que vas a tener que comprarlo sí o sí puedes comprarlo en digital si te interesa pero siempre el papel es un poquito más amigable para leer así que sin más vueltas amigos los dejo y nos vemos en un nuevo capítulo de te recomiendo un libro ¡Suscríbete al canal!